En los últimos tiempos, en tu última etapa, ya vienes recorriendo un camino bastante, bastante bueno. O sea, para empezar, la temporada de FMS Argentina de este año, o sea, sí que es verdad que ya habías estado varias temporadas en FMS, pero concretamente la de este año, que ha sido a puerta cerrada y mucha gente podía esperarse que igual tú, sin el efecto público, podías tener un peor rendimiento, podía costarte más o tal, todo lo contrario. O sea, ¿cómo ha sido para ti esta última temporada de FMS Argentina? Yo te he visto muy fuerte, encima, desde la primera jornada te he visto como con un cambio un poco en el estilo, siendo un poco más tú, tal vez, rapeando espectacular, francamente. ¿Cómo has vivido esta temporada de FMS Argentina, tío? Estuvo intenso porque, ya te digo, antes de que arranque esa temporada, en la última batalla de la segunda temporada de FMS, FMS, lo de la batalla de toque, quedé como en una búsqueda conmigo y comencé como a preguntarme si quería seguir haciéndolo, ¿no? Bueno, entonces fue como reinventarme, reinventarme sería una palabra errada, porque lo que yo hice fue, en realidad, como construirme con las propias piezas que yo tuve a lo largo de mi camino. Por ejemplo, en el Jalabalusa aprendí muchas estructuras y competí con estructuras en el Jalabalusa. En el quinto escalón arranqué con métricas y me metía a las métricas a full, después empecé a hacer punch en el quinto y después en los escenarios empecé a tener una época en la que era mucha puesta en escena, lo que también me salvaba las batallas, porque la actitud también es un arma. Exacto. Entonces, de repente agarré las herramientas que aprendí en Jalabalusa, las que aprendí en el quinto, las que aprendí en las rédulas, las que aprendí en diferentes... Lo que yo hice con estas habilidades fue dedicarle años a cada una, ¿entendés? Competir años con cada una de estas habilidades, por ende aprendí a dominarlas mucho. Lo que hice fue usarlas todas juntas en FMS de tercera temporada. Fue decir, bueno, esto que hice, cada cierta cantidad de tiempo lo voy a hacer todo junto, porque son las herramientas que tengo ahora. Ahora vienen muchos MCs renovados y frescos, y yo sabía que en esta temporada FMS se iba a anotar con gente como Mecha. Entonces, digo, un auto viejo frente a autos nuevos tiene que ganar por experiencia y no por velocidad. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, encaré así esa temporada de FMS con todas las habilidades y conocimientos que tengo, pero también siento que le faltaba un destrabe, que quizás eso es algo que tengo ahora, que es, si bien tengo un montón de herramientas, las tengo que usar cuando hay que usarlas, y no estar especulando en cómo las voy a usar contra quién, porque perdés oportunidades, se te escapan cosas, ¿viste? Te doy un ejemplo. Estás en octavos y vas contra fulano, y pensás que si le ganás vas contra mengano en cuartos, y estás pensando en el otro, sin darte cuenta de que estás por competir ahora acá, y por esa persona está más concentrada simplemente en vos, ¿entendés? Y por eso te ganas. Y por eso te ganas. Claro, que hay que ir batalla a batalla, o sea, partido a partido, en el sentido de que justo lo que dices tú, que a veces igual piensas, lo que dices tú, una ronda más allá, ¿sabes? Y por pensar en la de más allá no llegas a esa porque ya te gana el otro, ¿sabes? O sea, de verdad. Sí, 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 bueno, FMS me hizo ver ese tipo de cosas, ¿entendés? No pensé en el torneo. Pensé rival a rival, batalla a batalla, fecha a fecha. Qué bueno, tío, qué bueno, ¿no? Y además tiene mucho valor eso que has comentado, tío. Yo creo que la gente igual, tal vez por no vivirlo desde dentro, no lo entiende tanto, pero tiene mucho valor. Gente como tú, gente como Papo, por ejemplo, en otros países, pues gente como Skone, por ejemplo. O sea, la gente que lleva un montón de años en el circuito y se sigue manteniendo estándolo más arriba de la élite, ¿sabes? Hay una frase que dice que lo complicado no es llegar, lo complicado es mantenerse, ¿sabes? Y justo lo que dices tú, lo de eso de autos nuevos contra autos viejos, es muy complicado, ¿eh? Que mantenerse siempre arriba y que cada año vaya habiendo chavales más nuevos, que tienen otro tipo de armas, que tienen otro tipo de tal, que tienen más apoyo por ser nuevos y ser capaz de mantenerse ahí. Sí, sí, es verdad. Es así. Bueno, chavales, pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya molado. Si te ha gustado, no te olvidéis de apoyarlo con un buen me gusta. Quiero recordaros otra vez, ¿vale? Que nos ha borrado el canal, que oye, si te puedes suscribir, ayudaría. No voy a repetirlo más porque no quiero ser más pesado, pero es gratis, suscríbete. Y recuerda también que esto ha sido un clip extraído del programa FreeTalks, lo tenéis en la descripción por si quieres verlo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao.